a los hijos, a las esposas, a las compañeras de los obreros de la construcción. Porque aquí se construyen no sólo edificios, aquí se construye dignidad. Y a esa dignidad que ha construido el obrero de la construcción, y donde está el emperador, es a lo que le teme el poder económico. El poder económico no le teme a Maribel Gordón, le teme a un pueblo organizado, a un pueblo que no tiene miedo en enfrentar las injusticias, la inequidad, la desigualdad, a eso le temen. Y la prueba más evidente, la mesa única de Perónomé. Allí ese pueblo organizado, ese pueblo que está hastiado de la corrupción, del alto costo de la vida, de la delincuencia, de la falta de salud y educación como derecho, le dijo, basta. No sólo se señalaron los problemas, los problemas los conocen cada uno de ustedes. Se les dijeron las causas de los problemas. Pero no sólo hablamos de las causas, lo que los indignó, lo que les molestó, que les dijéramos quiénes son los responsables de la situación en la que vivimos, de la pauperización, de la discriminación. Y frente a eso, el peor insulto que se les hizo en su visión, que la mesa única de Perónomé fuera transmitida, que se televisara por primera vez ese debate, un debate que no tienen las posibilidades de realizarse en plenitud si no es de cara al pueblo. Y eso fue lo que exigimos, que el debate fuera de caras al pueblo panameño. Ahí se dijeron nombres, porque aquí se habla de corrupción, pero donde hay corruptos, no hay corruptores. Estamos viviendo hoy el escándalo del IFARU, del llamado proceso de auxilio económico. ¿Cuántos de nuestros niños, de nuestras niñas, no tienen los méritos para estar becadas? ¿Cuántos de nuestros jóvenes han tenido que ir a trabajar producto de que aquí un grupo pequeño se queda con la riqueza de este país? 20% de los jóvenes. 20% de los jóvenes. ¿Qué significa de cada 120 personas, 20 jóvenes, a pesar de tener que estar exclusivamente en la educación, han tenido que ir a trabajar? y han tenido que ir a trabajar por las condiciones de bajos salarios. Aquí se quiere imponer una ley de seguridad social que atenta contra el derecho a la pensión, a la jubilación, que le dice al obrero de la construcción, usted no se va a jubilar. Porque el pasar de 62 años a 65 años y de allí paulatinamente hasta los 70. Lo que nos está diciendo es que no vamos a tener esa oportunidad. ¿Y por qué no vamos a tener la oportunidad? Porque hay un mercado laboral inestable. Aquí no se cotiza 12 meses al año. Aquí se cotiza 9. Porque no nos dan contrato por tiempo indefinido y eso niega oportunidad. Pero le está diciendo a esa niña, a ese joven, que él no va a tener el derecho. Quieren que vayamos de 240 cuotas a 360. ¿Cuánto significa eso? Diez años más de trabajo si usted es permanente de contrato por tiempo indefinido. Pero significa más de 44 años si estamos en la informalidad, en la indefinición de nuestros contratos. eso es lo que le hemos dicho a este gobierno y a la patronal. Por eso esa campaña de odio, por ese rechazo a los acuerdos de la mesa única. ¿Por qué no han reducido los precios de los medicamentos? ¿Por qué no han reducido los precios de los alimentos? ¿Por qué no se ha reducido el precio de la tarifa eléctrica? No porque va a quebrar empresa alguna, es porque quieren máximas ganancias. ¿Por qué satanizan al obrero de la construcción? ¿Por qué satanizan al Zuntra? Porque ha sido una organización, un pueblo, un trabajador organizado, que conoce sus derechos, que defiende sus derechos, y que ha hecho válida la consigna de que sin lucha no hay victorias. Hoy el Zuntra tiene la mejor convención colectiva, uno de los salarios mínimos más altos, el salario mínimo más alto del país. Hoy el Zuntra tiene un reglamento de salud y seguridad ocupacional. Hoy tiene presencia a nivel nacional. Hoy permite la formación de los obreros de la construcción. Y eso, el poder económico no lo quiere. Y cuando hablo del poder económico me refiero a 115 ultramillonarios en un país de 4.3 millones de habitantes. Y cuando hablo del poder económico me refiero a eso que nos mandaron a buscar agua al río si queríamos tener derecho al agua. Si hablo del poder económico estoy hablando de esos que plantean que las jubilaciones y las pensiones son generosas a pesar de que el 44% de los pensionados viven en pobreza. Si hablo del poder económico es de ese poder económico que dice para qué invertir en educación pública. Que el que se pueda pagar el derecho sea el que tenga derecho a la educación. Hoy estoy aquí. Hoy me corresponde jugar el papel de precandidata a la presidencia de la república. pero tengo que manifestarles compañeras y compañeros que para Maribel Gordón fue todo un honor haber acompañado a Genaro López. Todo un honor haber acompañado a Saúl Méndez. Digno representante del movimiento social panameño. hoy estoy acá porque las condiciones históricas le han planteado un gran reto al movimiento social y ese reto tiene que ver con el hacer la lucha en todos los planos del acontecer social. Maribel Gordón no se aparece por primera vez en el Chultras. desde 1990 he venido trabajando con los obreros de la construcción. Desde 1990 he venido caminando con los obreros de la construcción. Desde 1990 he venido formando a los obreros de la construcción. A mí no me siembran los medios de comunicación social. que pagan y colocan todos los días figuritas que donde han estado cuando las comunidades claman el derecho al agua, el derecho a la vivienda, que cuando el sustra clamaba por salario digno lo venían a menospreciar. ¿Dónde estaban cuando defendimos el derecho a la seguridad social? ¿Dónde estaban cuando se le reprime este pueblo, cuando se asesina este pueblo? Y esa es la pregunta que tenemos que formular. ¿Son ellos los que gobierno tras gobierno insisten en que se reforme el código de trabajo? ¿Son ellos los que recortan el presupuesto de educación y salud? ¿Son ellos los que hoy roban en el IFARIO? ¿Son ellos los que están involucrados en el escándalo de la recolección de firmas para la precandidatura por libre postulación? Es decir, es un sector, es una clase que está de espalda a los intereses de la población panameña. Es ese sector que no le importa que nuestros niños pasen hambre en este país, un país con riqueza, el 15% de las niñas, de los niños y de los jóvenes están desnutridos o mal nutridos. ¿Dónde están? ¿Por qué se niegan a reducir el precio de los alimentos y de los medicamentos? Eso implica atentar contra el derecho a la vida. Porque un pueblo que no logra alimentarse se le está negando ese derecho. y frente a ello nuestra propuesta un plan para la vida digna, un plan que coloca al ser humano como centro del quehacer social. Y le llamamos a ese plan el plan para la vida la opción correcta, la opción va más allá de Maribel Gordón, la opción va más allá de las organizaciones sociales. La opción correcta es garantizar a cada uno de ustedes, garantizarle al pueblo panameño, ese pueblo digno, a ese pueblo humilde, a ese pueblo trabajador, el derecho a vivir. Y por eso estoy aquí. y por eso mis compañeros del Suntra han estado solicitando también junto con otras organizaciones el respaldo a nuestra precandidatura. Y voy finalizando frente a chequera que tienen los candidatos del Poder Económico dignidad, dignidad para este pueblo. La candidatura de Maribel Gordón quizás es la única que no cuenta con los recursos necesarios. Pero tenemos un pueblo que está cansado, que clama el derecho a la vida digna. Somos, como decía el emperador, la única candidatura que no va a recibir financiamiento del Poder Económico, pero que tampoco lo queremos. nosotros queremos que se haga justicia, que se construya una sociedad o sociedad de equidad, una sociedad donde prive la sonrisa de nuestros hijos e hijas, una sociedad donde se respete a quien genera riqueza en este país, y lo que genera riqueza son los obreros. Yo soy profesional, a veces me cuestionan qué hace con los obreros. Caramba, mi padre era obrero, mi proyecto es el proyecto de las mayorías, es el proyecto social, es el proyecto que busca que se haga posible todos los determinantes que hacen la vida saludable. 25 de octubre, ¿tienen los obreros de la construcción y su familia el derecho a celebrar? Claro que sí. Habrá empresarios que dicen hoy se perdió un día porque no vinieron a trabajar, porque no fueron a trabajar. Caramba, cuántos días hacen horas extras, cuántas veces a pesar de trabajar ellos no nos pagan, cuántas veces a pesar de que pagamos el ITVMS en nuestro consumo, ellos no lo trasladan, cuántas veces le pagamos la cuota a la seguridad social y ellos no la llevan a la casa. ¿Tienen derecho? Sí, tienen el derecho a ser felices, tienen el derecho a convivir, tienen el derecho de festejar la labor organizada que vienen realizando día tras día. Por eso Maribel Gordón está aquí, por eso representa este proyecto, por eso lo rescato, lo reivindico, mi trayectoria con el movimiento social. Y esa trayectoria pasa por el caminar que hemos hecho con el sultra. Yo en son de broma le decía a Saúl Méndez, no voy a negarlos como Pedro a Jesús. Yo no voy a negar mi trayectoria desde 1990 con ustedes, los sacrificios que hemos enfrentado, las luchas que hemos vivido, las lágrimas que hemos derramado cada vez que cae uno de nuestros compañeros. Hoy tenemos un momento histórico, un momento importante y es construir ese proyecto a través de una presentación del movimiento social en el 2024. Me ha correspondido a mí llevar adelante ese proceso. Les agradezco compañeras, compañeros, el respaldo que nos han brindado. los insto a constituirse en fuerza multiplicadora, a buscar esas firmas de respaldo porque en el 2024 en medio del clientelismo político el movimiento social panameño será sentido. Va a demostrar su fuerza y esa fuerza es la fuerza de un pueblo organizado. Finalizo felicitándole a todos los compañeros, a las compañeras de la construcción, que es un trabajo que hemos venido también impulsando, a las familias de los obreros y de las obreras. Y creo que lo mejor para felicitarnos en nuestras consignas históricas que no son consignas. Compañeros y compañeras, la pelea es y sin luchas haremos sentir en este proceso y en el 2024 la fuerza de un pueblo organizado. Muchas gracias. ¡Venga el aplauso fuerte a la profesora!